Rosa María Tapia, gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de hacer este proyecto en conjunto junto al grupo de octavo grado del Colegio The Offer School David. Yo soy la profesora J.K. Trejos, quien es encargada de este grupo. El mismo ha leído uno de sus libros, Roberto por el Buen Camino, y está aquí el día de hoy para hacerles algunas preguntas sobre su obra. Profesora, gracias a usted por abrirse a la tecnología, porque es una forma que tenemos, es de contar distancias. ¿Qué es lo que podría escribir, Roberto, por el Buen Camino? Bueno, la inspiración, digamos, surgió de un día que yo llegué a mi casa y presencié la discusión de un delincuente juvenil con un taxista que no le quería pasar la cárcel. Entonces, yo intervino porque el taxista iba a colpear un taxista. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, sí. Regular. Se le entra y corto. ¿Cómo se le ocurrió hacer la continuación? Muchos lectores me solicitaron que continuara la historia. Entonces, el otro año yo cumplo 20 años. Quise ser escritora, quise celebrar mi año número 20 de escritora con la continuación de mi novela más exitosa. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Guillermo y yo soy de Dios por suerte, David. Y quiero saber, ¿cuáles fueron sus expectativas sobre Roberto por el Buen Camino? Muy buena pregunta. Yo nunca pensé que esa novela en particular iba a explotar como explotó. Esa novela tiene actualmente 98.000 ejemplares vendidas. Yo sabía que iba a buscar porque yo puse 88.000 ejemplares y lo finalizaba. Pero no me imaginé que iba a tener tanto éxito. Pero no me imaginé que iba a tener tanto éxito. ¿Y superó sus expectativas de venta? Totalmente la superó y no solo las expectativas del alcance y el impacto social que significó para los chicos en riesgo social. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde surgió exactamente la novela? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Por el evento de taxista con el delincuente. Además, yo hice una investigación y me di cuenta que el problema de la delincuencia juvenil tenía muchas aristas y que no sabíamos la razón por la cual los jóvenes, y que no sabíamos la razón por la cual los jóvenes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra, de octavo grado y de la escuela Oxford. Le quería preguntar, ¿cómo vuelvo a nombrar la continuación de la novela? Es una sorpresa Es que lo tengo como sorpresa Ya tengo título Pero quiero que sea una sorpresa Y va a salir más o menos En los primeros días de meso Apenas ustedes inician El otro año escolar Van a tener la continuación de Roberto en sus manos Y también Si va a tener la misma trama En la continuación que la primera parte Las escuelas aunque sean continuación Siempre son diferentes ¿Por qué? Porque a los chicos no les gusta Leer lo mismo Cuando el escritor se repite El lector joven Se aburre Así que te esperan sorpresas Muchas gracias Gracias a ti Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Eric Kodner Y mi prevención Mis dos preguntas son ¿Qué temas deseas abarcar Para la continuación de Roberto con el buen camino? ¿Y qué mensaje querría expresar en la misma novela? Muy buena pregunta Esa es la pregunta de escritor Primero El tema va a ser Sobre las fundaciones Para rehabilitar A los chicos delincuentes Estos chicos delincuentes ¿Cómo se sacan? ¿Cómo se rehabilitan En una fundación? Y la otra pregunta Era sobre Además del tema Que es Otra pregunta Recuerda ¿Qué mensaje quería dar? Mira El mensaje Sentado Resuelto Por el buen camino Es No para El mensaje De la continuación Es claro Estos chicos Delincuentes Si vuelven Su mirada A la espiritualidad Ya sea una creencia En Dios O en su ser Superior Ellos se pueden Rehabilitar El mensaje Es la Rehabilitación De la Felicidad Muchas gracias Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me llamo Y quería hacerle La pregunta De El lugar Específico De la novela ¿Cuál es? El nivel De lectura ¿Para quién Va dirigida? Esa es tu pregunta Esa novela Va dirigida En un inicio Para los jóvenes De los jóvenes Fue A sus padres A sus abuelos Pero sobre todo Para los jóvenes En riesgo social Así es que El nivel De esa novela Es un nivel Miro Y no obstante Los sociólogos Los psicólogos Los criminos Los que La criminología Ellos La están estudiando Porque la conducta Del menor Delincuente Es Compleja Esto es Para especialistas Para lector General Y para estudiantes Está molestando Bueno Vamos a ver Sí ¿Y cuál era El contexto Geográfico De la novela? Curundú Pero Curundú Viejo El curundú De antes De la renovación ¿Por qué? Porque yo vi Yo hice investigación No fue que yo fui A curundú Porque ahí me disparan En ese curundú De arte Sino que Con un grupo De chicos Que vivían ahí Yo mandé A que hicieran Un estudio De campo Porque yo había visto En Sota Roja Un programa Cómo estaba La delincuencia Así que El escenario Fisiográfico Es curundú Aquí vivía Tú Gracias Cómo no Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Sara Y mi pregunta es ¿Por qué ¿Por qué murió tú Diciendo el protagonista Y el hombre Esa es la mejor pregunta Mira En el esquema Yo no tenía La muerte de Tuti De repente Yo estoy escribiendo Y digo Murió Tuti Digo No puede ser Entonces yo Lo reviví Le di respiración Artificial Y la novela No avanzada Digo Voy a dejar La muerte de Tuti Y me doy cuenta De algo La muerte de Tuti Es el mensaje El crimen No Yo prefiero Que muera Tuti En la novela Y se salte El chico Del barrio Y dice Yo no quiero Morir Si no Yo no me voy A hacer La patita Entonces La muerte de Tuti Es directora Cuando está muriendo Le dice a Luis Carlos No abandones La fundación Ayuda a los pelados Entonces Él muriendo Se acuerda De sus amigos Eso es significativo Eso es Bien Bien Significativo Y entonces ¿Qué hacemos Nosotros con eso? Que Tuti Vive para siempre En la fundación De Roberto De Buen Camino Cada vez que llega Un delincuente De Buen Camino Muy buena Gracias Buenas tardes Buenas tardes Yo le tengo dos preguntas Ajá Dígame ¿Por qué Querían matar A Roberto? ¿Por qué? Es que El sonido ¿Por qué Querían matar A Roberto? La pandilla Mira Cuando un chico Entra a una pandilla La única forma De salir Es muerto Porque los jefes De la pandilla No te dejan salir Porque tú puedes Contar Lo que hace La pandilla Entonces La pandilla Lo mata ¿Y cuál era El contexto De la historia? El contexto De la historia Es la El contexto Social La delincuencia Jujil El pandillerismo La solidaridad El perdón Porque Maya Cristina A pesar de que Hizo tanto daño Lo perdonó Y fue En solidaridad ¿Ya? En el contexto Geográfico Y no Pero también Está en el contexto Social Para mí El contexto Social Es lo más importante Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Juan David Martín Arroyo Y quería preguntarle ¿Qué va a pasar Con la mamá de Tuti? Ah La mamá de Tuti Para mí Es el personaje Principal De la nueva novela La que viene El otro año Ustedes tienen que Esperar La novela Porque Ella Es uno De los personajes Principales De la próxima novela De la continuación Ok Y les tengo otra pregunta ¿Por qué la mamá de Tuti Era prostituta Y no tenía Otro trabajo? Es tal La declaración Que el papá Es ladrón La mamá Es prostituta Cuando se vive Fuera De ese contexto No se entiende Pero de alguna manera Van a sobrevivir De alguna manera Que los hijos No van De cualquier manera De ese contexto Y por eso Es que los hijos Son los hijos Mira que cuando María Cristina Cambia la realidad De ellos La mamá Se rehabilita Y los niños Se rehabilitan Incluso Tuti Gracias A la orden Buenas tardes Yo me llamo Ana Daniel Buenas tardes Le damos gracias Por parte de todos Los compañeros Que le dieron La oportunidad De que nos hubieran Presionado Muchas gracias Cómo no mi amor Amor Gracias Y cada vez Que lean Una noticia mía Me pueden ver Ustedes pueden Entrarme A la Canal de YouTube Yo voy a grabar El video Yo lo voy a ver La próxima vez Tenemos que Mejorar el sonido Pero vamos a ver Que eso No se Así es Que gracias A vos Un fuerte abrazo Muchas gracias Bueno